Bueno, en esta ocasión vamos a estar realizando estas deliciosas fresas perfectísimas para un regalo de cualquier ocasión. No solamente Día del Amor y de la Amistad, sino cualquier ocasión. Lo primero que tienes que hacer es siempre lavar tus fresas súper bien. No le vayas a quitar las hojitas. Con una paper towel ayúdate para que absorba el agua. Ponglas encima aquí y espera que se sequen súper 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 bien para poderlas utilizar con el chocolate. Quita todo el exceso de agua incluido de las hojitas también para que te queden las fresas perfectas. Ahora ya sabes la técnica de disolver el chocolate. Vamos a estar sumergiendo nuestras fresas. Anteriormente viste que estuvimos poniendo estos palillitos en la parte de en medio. Pues bueno, hay diferentes técnicas para poder poner el chocolate en las fresas. Nosotros utilizamos esta técnica aquí. Si tú quieres utilizar una diferente, pues bueno, puedes hacerlo a tu forma. ¡Suscríbete al canal! Una vez que ya tengas todas tus fresas, vas a utilizar un papel a cera para poderlas poner para que cuando ya estén secas no se te vayan a pegar. Este papel lo utilizas como cuando haces galletitas o algún postre en el horno para que no se te pegue. Este papel es del mismo papel y lo puedes conseguir en la tienda de Dollar Tree si vives aquí en los Estados Unidos o pues en cualquier tienda de repostería. Ahora te vas a ayudar con el palito que pusimos. Este palito es para ayudarnos a retirar la fresa y que el chocolate no se vaya a romper. Como estás viendo aquí, lo que estamos haciendo es que utilizamos estos pocillitos de cupcakes que son de la medida más pequeña. Y lo que hacemos es colocar la fresa encima, ayudarnos con la parte de la hojita, a jalar el gancho o el palito y eso es todo. Así vamos a ir poniendo todas las fresas en los potecitos. Y bueno, por aquí llegó el momento de hacer las letras. Con una manga de repostería vas a llenarla del color que vas a querer hacer tus letras. Vamos a estar utilizando este molde y lo que vamos a hacer es que vamos a rellenar el molde. No lo rellenes tanto porque cuando tú rellenas mucho tus letras o cualquier figura que quieras hacer, después te quedan unos bordes un poco difíciles de sacar entonces o de perfeccionar. Vamos a dar unos pocos toquecitos aquí al molde para evitar que se hagan burbujas. Y ahora vamos a poner unos cuantos detalles. También voy a estar utilizando un molde igual. Mira, por aquí se nos fue un poquitito, pero pues bueno, lo vamos a arreglar al final. Vamos a despegar las letras. Recuerda que para que se pongan así duras, tienes que meterlas en el congelador por unos cuantos minutos y listo. Ahí está, así quedaron, es un arreglo súper sencillo de fresas. Ahora, ¿qué vamos a hacer para colocar las letras en las fresas? Siempre utilizamos la misma base de chocolate. Pon en las letras, vas a poner chocolate derretido y lo vas a ir pegando. ¡Suscríbete al canal! y bueno ahora ya que tenemos nuestras fresas listas vamos a estarlas poniendo en una cajita que de hecho ya te enseñamos como hacerla tu misma vamos a estar poniendo las fresas en papel celofán como base y este adorno es súper sencillo, súper rápido, súper económico y créeme que la persona que lo reciba se va a sorprender así que bueno no te olvides regálanos un like, suscríbete y nos estamos viendo en un próximo video besitos, bye ¡Gracias! 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 Until next week ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.